Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 20 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de alias Mano Cuco, quien pertenece a la guerrilla del ELN y que está sindicado de haber asesinado a un comerciante en el municipio de Arauquita. Wilmar Serrano Rodríguez, alias Mano Cuco, fue capturado este 18 de mayo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación en Arauca, en articulación con el GAULA Militar, para que responda por los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión, por los cuales lo imputa la Fiscalía. El caso que se investiga está relacionado con los hechos ocurridos el 6 de noviembre del año 2018, cuando el procesado presuntamente participó en la muerte de Carlos Arturo Sánchez Gómez, conocido como El Paisa, a quien lo habrían señalado de hurtar motocicletas y de ser informante de la Policía Nacional. La Fiscalía evidenció que la víctima era un reconocido comerciante del sector y no registraba ninguna conducta delictiva. Se presume que alias Mono Cuco, al parecer haría parte de un ala de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, que delinque en la zona urbana y rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, con la comisión, homicidios, extorsión y secuestro, entre otros, sus principales víctimas son la población civil y la fuerza pública. En desarrollo de la audiencia, el juzgado promiscuo municipal de Arauquita, en Arauca, impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en esta región del país. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que se ha judicializado a Wilmar Serrano, alias Mono Cuco, como presunto responsable del delito de homicidio y como presunto partícipe de la organización criminal GAO-ELN en el departamento de Arauca. Estos hechos se remontan al 6 de noviembre del año 2018, donde fallece, ultimado con arma de fuego, el señor Carlos Arturo Sánchez, conocido como El Paisa. Esta persona, según la información que tenemos, se le señaló que presuntamente se había hurtado motocicletas y algunos elementos y esta organización criminal, de forma ilícita, lo atacó con arma de fuego. Y la información que tenemos es que esta persona era comerciante, dedicada al comercio lícito, y de ninguna manera él estaba involucrado en actividades delincuenciales. Así las cosas, con el trabajo investigativo realizado por nuestra Policia Judicial y nuestro Fiscal de Homicidios, se logra la captura, la imputación por el delito de homicidio agravado, se solicita la correspondiente medida de aseguramiento de detención preventiva por estos hechos graves, decisión en la cual un juez de garantías, de acuerdo a la argumentación presentada por la Fiscalía, acepta estos argumentos y ordena la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca sigue hablando con resultados.